Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Las operaciones continúan una tras otra en la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Un gran número de soldados rusos fueron neutralizados en las operaciones en la región. Confirmado que las tropas rusas no pueden luchar contra las poderosas tropas ucranianas. Se sabe que los soldados rusos tienen miedo y están preocupados. Los soldados ucranianos parecen haber rodeado a los soldados rusos por todos lados. Los comandantes rusos están abandonando a sus soldados. Sabemos que las tropas ucranianas han realizado operaciones exitosas muchas veces antes. También se sabe que neutralizaron a muchos militares y capturaron equipos militares y depósitos de municiones gracias a estas exitosas operaciones. Rusia, que sufría grandes pérdidas todos los días, luego declaró la movilización en el país y reunió a soldados no entrenados. Pero los soldados sin entrenamiento lucharon duro con las tropas ucranianas y fueron derrotados. Nuevamente, recibimos una notificación de que el ejército ruso había sufrido una gran derrota. Según la información recibida, tropas ucranianas atacaron un batallón militar ruso en la región de Lugansk, al este del país. Se sabe que más de 500 soldados rusos murieron y resultaron heridos en el ataque. Se sabe que los soldados heridos que quedaron atrás fueron informados de las pérdidas que sufrieron como consecuencia del ataque a la línea de contacto cercano. Según las declaraciones del soldado ruso herido, se afirmó que fueron arrojados a un bosque y no tenían el equipo necesario para el batallón. Inmediatamente después del ataque del ejército ucraniano llegó la noticia de que los comandantes rusos habían abandonado el lugar donde se produjo el ataque, que los soldados perdieron la vida y resultaron heridos por su incompetencia en el conflicto. Parece que Rusia pone a sus soldados en medio de la nada y luego los deja sin apoyo. La mayoría de los soldados no están entrenados y no saben cómo pelear. Se sabe que los familiares de los soldados que perdieron la vida empezaron a causar problemas en el país. Además de eso, es solo cuestión de tiempo antes de que se intensifique la agitación interna en el país. Porque los soldados no querrán luchar por un país que no apoyan. Y Putin, que anunció en la información que dimos anteriormente que impondrá sanciones a los soldados que se retiren de los frentes, ya no será tomado en cuenta por los soldados. Ya sea que luchen o se retiren, es solo cuestión de tiempo antes de que aumenten las deserciones a medida que pierden la vida en cualquier guerra. Por otro lado, siguen llegando noticias del sur de Ucrania. Se sabe que los defensores ucranianos completaron numerosas misiones de tiro y destruyeron todo lo que pertenecía a las tropas rusas. Las unidades de cohetes y artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas llevaron a cabo 140 misiones de disparo como resultado de sus ataques contra un grupo de soldados rusos y equipo militar en las aldeas de Eroizk y Raidensk en la provincia de Kherson el día pasado. Según información detallada, se sabe que los aviones ucranianos realizaron operaciones contra los puntos fuertes y el poderoso equipo de las tropas rusas en las regiones de Bastanka y Berislav de Loblast de Kherson. Se sabe que los aviones de combate enviados por Ucrania atacaron a un grupo de equipos rusos cerca de Snyurivka y la defensa aérea en la región de Kherson. Según la información obtenida, según el resumen del día 255 de la guerra, se sabe que en el frente sur fueron destruidos 57 soldados rusos, dos tanques, dos obuses de gran calibre y tres vehículos blindados. Rusia, que ha sufrido grandes pérdidas desde el comienzo de la guerra, sigue aumentando el número de bajas como consecuencia de las ininterrumpidas batallas en los frentes. Además, las tropas ucranianas están progresando, destruyendo muchas cosas pertenecientes a las tropas rusas con un éxito extraordinario. Ya hemos mencionado que las tropas ucranianas continúan avanzando independientemente de las circunstancias. Además de las pérdidas de las tropas rusas como consecuencia del conflicto en los frentes, el avance de las tropas ucranianas parece ser una prueba de lo que hemos dicho. Según la información recibida, las fuerzas armadas ucranianas continúan sus esfuerzos de liberación en muchas regiones y tienen éxito. Nuevamente, liberando y liberando muchas regiones, las tropas ucranianas lograron neutralizar a las tropas rusas en la región lanzando numerosos ataques. Las tropas ucranianas lograron repeler a las tropas rusas en exactamente 14 asentamientos ubicados en cuatro regiones. Como mencionamos, el avance de las tropas ucranianas continúa a un ritmo acelerado. Además de eso, aumentan las tensiones a medida que aumentan las pérdidas y derrotas en Moscú. Las operaciones se llevan a cabo en Saporizhia. Los soldados ucranianos parecen decididos a destruir todo lo ruso. Habiendo dominado todos los medios de las tropas rusas sin disminuir la velocidad durante meses, las tropas ucranianas destruyeron un centro de comando ruso y neutralizaron a una gran cantidad de soldados rusos. Según la información recibida, se llevó a cabo una operación en una de las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Saporizhia. Si bien se sabe que la operación fue realizada por soldados ucranianos, se sabe que más de 50 soldados rusos perdieron la vida. Como dijimos antes, Rusia no puede encontrar soldados para luchar en el ejército. Además, no portarse bien con los soldados del ejército y no satisfacer sus demandas y necesidades hace que los soldados abandonen el ejército. Además, muchos soldados rusos se pierden como consecuencia de las operaciones realizadas en las posiciones donde se encuentran las tropas rusas. Ahora, parece que se acerca el final de Rusia, que tuvo escasez de soldados, equipo militar y municiones durante la guerra. Aunque las oportunidades de Rusia son muy limitadas, las tropas ucranianas continúan sus operaciones. Como resultado de las operaciones, significa mayores recursos para Ucrania, que obtuvo equipos y municiones pertenecientes a las tropas rusas en gran número. Esto significa que las tropas rusas resultaron dañadas por su propio equipo en el ataque. También se sabe que Ucrania recibe paquetes de apoyo de muchos países, lo que significa que tiene muchas veces más superioridad que Rusia en todos los aspectos. También se sabe que en las últimas 24 horas, las tropas ucranianas realizaron numerosos ataques aéreos contra las tropas rusas. Como resultado de los ataques, seis grupos de personal militar, armas y equipos militares fueron neutralizados y la mayoría de las posiciones antiaéreas de las tropas rusas fueron destruidas. La Fuerza Aérea Ucraniana logró derribar 4 UAV. Luego, según los datos disponibles, se sabe que las fuerzas ucranianas neutralizaron a más de 500 soldados rusos en las últimas 24 horas. Teniendo en cuenta la información recibida, ahora se sabe que Rusia es muy vulnerable y débil en comparación con Ucrania. Aunque se sabe que muchos países europeos apoyan a Ucrania, las sanciones contra Rusia continúan al mismo ritmo. Aunque la agitación interna en Rusia aumenta día a día debido a los disturbios en el ejército, parece imposible lograr el éxito en la guerra. Es muy difícil para Rusia lograr una victoria en la guerra, como se puede ver en el avance exitoso de Ucrania en muchos frentes y la liberación de muchas regiones despejándolas de tropas rusas. En primer lugar, la falta de suficientes deficiencias y necesidades de sus propios soldados hizo que muchos soldados abandonaran el ejército. Posteriormente, la escasez de soldados se reflejó en los frentes y las pérdidas aumentaron. Esta situación ha sido muy beneficiosa para Ucrania. Al usar municiones y equipos militares obtenidos al derrotar a las tropas rusas, te ayuda a experimentar menos dificultades económicas en la batalla. Como resultado del reflejo de las pérdidas en el país y el ejército en los frentes, las tropas ucranianas continúan dominando en muchas regiones. Ahora Moscú se ha embarcado en un camino difícil sin retorno. Y el final de este camino no augura nada bueno para Rusia. La victoria de Ucrania está cerca. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.